¿Sabías que el sonido no puede viajar en el espacio? Pero eso no significa que las cosas en el espacio no hagan ruido. A través de la interpretación de ondas de radio provenientes de bolsas de gas, nebulosas, planetas o incluso del gas girando alrededor de agujeros negros, podemos escuchar los sonidos del universo. Así que aquí te dejo algunos de mis sonidos favoritos del espacio. El grito inquietante de la nebulosa de hélice. El aullido bajo y espeluznante del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia de Perseo. El sonido de dos agujeros negros fusionándose. El siguiente es la sonificación de audio de la tormenta hexagonal sobre Saturno. Y por último, el agradable chirrido de la Tierra. Entonces, ¿cuál sonido del universo fue tu favorito? ¿Cuál sonido del universo fue tu favorito?